Los vecinos y vecinas del Centro Histórico de Lima tienen ahora un lugar donde pueden apreciar la transición arquitectónica entre la conquista y la época republicana con la apertura del museo de sitio Bodega y Cuadra, realizada por la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Todos hemos colaborado, vecinas y vecinos también de la muralla, los niños que viven, todos hacer posible que esta noche la ciudad tenga un museo más. Y un museo es un lugar de historia, es un lugar de memoria, pero de memoria viva, de memoria no solamente de un inmueble del siglo XVI. Y yo no les voy a contar la historia porque la historia la contaron los niños del señor de Bodega y Cuadra, y una historia muy bien contada y que viene desde el Callao, así que en Lima y en Callao se han unido aquí hoy. Lo que es muy importante es que aquí hay 20% de vestigios que se han encontrado de la cultura Lima. Por lo tanto, nuestra ciudad es esa Lima milenaria ciudad de culturas que hoy día se plasma también en este nuevo museo que ponemos al servicio de la ciudad. Este museo comprende los dos pisos de la casona del explorador criollo Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, donde se muestran los elementos encontrados durante las excavaciones, y la parte trasera de la casona, donde se puede observar la parte colonial. El ingreso será gratuito por su inauguración de martes a domingo de 9 a 5 de la tarde, con lo cual la comuna limeña sigue brindando cultura para todos.